Al final pues habíamos logrado en el primer tiempo ponernos en ventaja, creo que en el segundo tiempo hubiéramos tratado la manera de manejarlo de diferente forma, pero bueno, como te digo al final el rival también es complicado, sabíamos de que es un rival que sin duda está siempre en liguilla y como te digo no iba a ser complicado, no fue así, un partido muy cerrado que al final fueron jugadas puntuales que nos marcan el gol de empate, pero bueno, como te digo solo queda rescatar lo bueno que se hizo, corregir un poco lo que no se hizo también y se nos vienen dos finales importantes para poder estar en liguilla que es lo que queremos. Bueno, se me da la oportunidad de anotar, como te digo lastimosamente el resultado no es el que queríamos, como comento son jornadas muy cerradas con rivales también que compiten y bueno, al final se suma un punto, que como te digo no es el que queríamos, pero bueno, al final se le tiene que dar vuelta a la página, si hubiéramos ganado igual son dos finales las que nos quedan y con el empate igual vuelta a la página y dos finales para poder estar en zona de clasificación que es lo que se quiere. Vos sabían que saliste con una molestia, ¿cómo te sentís? Sí, lastimosamente se me da una jugada complicada que me resiento de la rodilla, no la sentía muy estable para poder continuar, entonces mejor decido que un compañero ingrese para tener un mejor desempeño y bueno, solo queda hacer el examen y ver lo que da el resultado para poder recuperarnos o lo que corresponde hacer. Gracias.